¡Vamos a bailar! Escucha el saxofón Oye como dice Escucha el saxofón Que vale Ahora sí Que aprecian a nosotros Los dos de los dos Van a chismas Dicen Los dos de la cumbia Si los dos lo estás Escucha el saxofón Es el rey El romero Y quemando A dos ovidores Es el reto de su hogar Para Toni Y equipo Paísak Ortega Por los oberia seca Es el sazón latina Es el rey Maribel Es el rey Para Tania Es el rey Auténtica La mitosa reina Es la buena La biena Eri Para luz Solos que faltan El romero El romero El romero El romero Y el romero Y el romero Y el romero Aferro Y el romero 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 Como dice Y escucha Es el rey Como me gozás Porque El licenciado El licenciado El licenciado El licenciado De la licenciado Sonidos Y el licenciado Es a la EU Y ser y es la parte que me gusta y que llore en su amor 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 y que llore en su amor